Hola, ¿qué tal amigos de Bereavisión? Nos encontramos el día de hoy en el Estadio Olímpico Universitario, donde después del entrenamiento semanal de Pumas, Alfredo Saldívar nos regaló una conferencia de prensa en la cual comentó acerca del equipo. Vamos a la nota. Pues sí, si las dudas existían al exterior, yo creo que acá dentro del grupo nunca existían desde el torneo pasado, desde que llegó Paco, nos dejó clara la idea. Nosotros tenemos un plan de juego que lo tratamos de seguir desde el primer minuto y es lo que nos ha funcionado. La temporada pasada nos sirvió para calificar y este torneo está funcionado al principio. Van cuatro jornadas, pero falta muchísimo, pero el chiste es eso, el seguir indicaciones y el plan de juego que nos propone Paco. Pues mira, no vas a ganar porque Alan lo conozco hace ocho años. Jugué con él en Sub-20 en Pumas Morelos, entonces que sea nuevo no tanto. Yo tengo la ilusión cada partido de jugar. Si me toca ahora entrar por lesión, es entrar al mismo ritmo que se está jugando el partido. Mira, Pumas siempre ha sido de perfil bajo, aunque es un equipo grande, no se habla mucho de contrataciones de gran nivel, pero siempre hemos sido así calladitos, calladitos y muchos no dan mucho por nosotros, la redundancia, pero así siempre ha sido Pumas. Al final estamos en zona de liguilla como el torneo pasado y es lo que queremos hacer este torneo otra vez. Tenemos un plan de juego, Paco nos hace indicaciones específicas que de repente en los primeros tiempos se ha visto que el torneo no hemos hecho gol en los primeros tiempos, entonces es ahí el punto que debemos seguir, nuestro plan de juego, que te lo comento, y yo creo que ahí se nota la diferencia, cuando queremos hacer las cosas y las hacemos bien, damos vuelta como nos tocó este domingo y si no sacamos los resultados como en los partidos anteriores. Nos despedimos desde la Ciudad de México, reportó para Veravisión, Rael Hernández.